La, 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 la... ¡Y sonreír! ¡ Así! Que la vida no ha sido dura Aquí estamos por reírnos y ahora ya no podemos Watch your brain Y sonreír Así Que la vida no ha sido dura Aquí estamos pa' reírnos Y ahora ya no podemos Cuando nos dejara el futuro Y llorarás Lágrimas Con saboras al divino Cuantas veces que luchaste Convaciendo a los cretinos ¡Cretinos!